Xachar Xachar sicherer como uno 1, 2, 3 e Pokemon va a rimbar Chachar otro más ta rara como siempre así es lo hosco Adobe football Y pones, y base de nuevo Adelante, adelante, adelante Y ahora lo cruzamos 1, 2, 3, 1 Venga, que se va hacia el calor Que se va hacia el calor Que se va hacia el calor Ya quiero, a ver qué es más ¿Vale? ¿Vale? Que se va hacia el calor ¡Vale! 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 Esa